Quinta legislatura. Muy buenas tardes, tengo todos ustedes, con el permiso del presidente de la mesa directiva. Este, señor gobernador, bienvenido, la verdad nos joda mucho su presencia en este evento. Saludar al representante, a José Antonio León, representante del Tribunal Superior de Justicia, a los diferentes presidentes municipales que nos acompañan, a Pauli Anfitriona, al alcalde de aquí de Tijosuco, que ayer nos brindó aquí un lebre festejo, a Daniel Pechstuz, al homenajeado, a la familia del homenajeado, a los diputados, a todos ustedes, bienvenidos, a los medios de comunicación, a todos, gracias por su presencia. Comentarles que en esta legislatura se presentó la iniciativa por la que se reformó el decreto 296 que pronunció la décima segunda legislatura, y mediante el cual se retoma por única ocasión en este año la entrega de la medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi, la cual va de la mano con el ciento setenta aniversario de la Guerra de Castas. Quiero informar al público presente que en esta décimo quinta legislatura estamos trabajando de la mano con el Poder Ejecutivo para poder generar un marco legal que cumpla con la política indígena que nuestro gobernador, Carlos Joaquín González, tiene establecido en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Y en este día de reconocimientos, queremos felicitar a nombre de mis compañeros diputados al gobernador del Estado. ¿Por qué? Porque la primera iniciativa en materia indígena que se presentó para crear el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y de las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo fue de parte del gobernador. Un fuerte aplauso, por favor, para él. Y es que quiero hacerle su conocimiento que el día de hoy, derivado de esa iniciativa, ya contamos con un instituto. Lo cual, para nosotros, es de la mayor trascendencia, ya que, según el censo del 2010, casi 460 mil habitantes indígenas, que son consejos indígenas, viven en nuestras tierras. Y hoy, con una proyección al 2017, seguramente andaremos cerca del medio millón. Lo cual es una población, obviamente, fundamental y trascendental para este Estado de Quintana Roo. Es importante contar con este organismo porque es un aparato de gobierno que servirá y trabajará de manera transversal con los ámbitos federales, estatales y municipales y desmarcos organismos privados para llevar políticas y programas que imparten en el desarrollo y crecimiento de los pueblos indígenas. Lo que significa reducir los índices de inequidad y vulnerabilidad en temas de salud, educación, deporte, seguridad, y así como potencializar sus áreas productivas más significativas, como son la ganadería, la agricultura, la apicultura, sus áreas artesanales, cultural y turística. Y sin más preámbulo, daré lectura al decreto que instituye la entrega de la medalla al mérito indígena Cecilio Chi, el cual cito textualmente. Decreto por el que se instituye la medalla al mérito indígena Maya Cecilio Chi. La honorable segunda legislatura del Estado Constitucional Libre y Sociales de Quintana Roo. Artículo segundo. Se instituye la medalla al mérito indígena Maya Cecilio Chi en los términos siguientes. Artículo primero. Se instituye la medalla al mérito indígena Maya Cecilio Chi para reconocer a los ciudadanos, agrupaciones sociales, instituciones sociales y privadas que se hayan destacado tanto en el ámbito local, nacional e internacional por su contribución a la preservación de su cultura y al mejoramiento de sus condiciones de vida desde el campo social, científico, económico, político o en cualquier otra actividad cuya finalidad sea la preservación de la identidad y patrimonio cultural de la etnia Maya en todas sus expresiones. Artículo segundo. El reconocimiento será otorgado por el Gobierno del Estado por conducto de los representantes de cada uno de los poderes de la entidad el día 30 de julio de cada tres años. Artículo tercero. Para efecto de recepcionar, analizar y evaluar las propuestas de los méritos de los candidatos a recibir la medalla se crea la Comisión Dictaminadora que será la encargada de determinar a la persona física o moral que recibirá la presea. La Comisión Dictaminadora estará integrada de la siguiente forma. El Secretario de Gobierno quien a nombre del Gobernador del Estado lo presidirá. El Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado en su caso, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia el titular de la Secretaría de Cultura el Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado Secretario de Educación el Rector de la Universidad de Quintana Roo Rector de la Universidad Intercultural Maya y el Director del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo. La Comisión Dictaminadora podrá invitar a sus sesiones a ciudadanos o representantes de instituciones de educación superior e investigación pública o privada. Las sesiones de la Comisión serán validadas siempre y cuando concurran la mayoría de sus integrantes debiendo estar presentes invariablemente el Presidente del mismo. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los presentes. Artículo 4º La Comisión Dictaminadora emitirá una convocatoria con la antelación necesaria a fin de que cualquier persona físico, moral, público o privada que tenga conocimiento de alguna acción o actividad que pueda considerarse digna del reconocimiento lo haga saber a la Comisión aportando las pruebas que estime conducentes para sustentar la propuesta. El procedimiento para la selección de las personas que puedan ser merecedoras del reconocimiento se regulará conforme al reglamento de la Comisión Dictaminadora misma que será expedido por la propia Comisión. Artículo 5º En caso de que la Comisión Dictaminadora determine que las personas propuestas no son merecedoras del reconocimiento o de que no se presente propuesta alguna declarará de cierto el reconocimiento para que ese año y se iniciará el procedimiento de adjudicación para el año posterior que corresponda. Artículo 6º La medalla de mérito indígena maya Cecilio Chi consistirá y tendrá las siguientes características. Broche de oro de 18 kilates de seguro de alfiler con soporte de cinta de seda de 5 centímetros de ancho con color verde de 10 centímetros de largo anillo de oro que portará la medalla con diámetro de 34.5 milímetros y aero superior ácido al listón. La medalla te da en su adverso y al centro le fije del rostro de Cecilio Chi y al borde superior las palabras medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi seguido al año correspondiente. En el reverso contendrá en el centro del escudo del estado de Quintana Roo y en el borde superior la palabra estado libre y soberano de Quintana Roo y en la parte inferior la fecha de la entrega. Artículo 7º La entrega a medalla Cecilio Chi se hará en sesión solemne de la legislatura del estado misma que se celebrará en recinto oficial del poder legislativo o en el lugar que al efecto se determine y a la cual asistirán los representantes de los poderes ejecutivo y judicial del estado quienes participarán en la entrega de la medalla. Salud de sesiones del honorable Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal capital del estado de Quintana Roo a los 29 días del mes de junio del año 2010. Es cuanto diputado presidente. Muchas gracias.